En una jornada especial, en varios municipios del Departamento del Atlántico y la ciudad de Barranquilla, la Puerta de Oro de Colombia, llegó el Escuadrón Móvil de los Capellanes de Paz, con la campaña de prevención La Verdad sobre las Drogas, con el ánimo de sensibilizar a miles de ciudadanos sobre este flagelo que está llevando a millones de personas a la muerte. Miles de estudiantes y profesores aceptaron la conferencia de La Verdad sobre las Drogas en el distrito de Barranquilla, haciendo un gran aporte a construir un país libre de drogas. En el municipio de Puerto Colombia, Soledad, La Playa y Malambo, cientos de miembros de diferentes congregaciones se alegraron y aprendieron sobre esta gran campaña que está salvando vidas en el mundo. Mi nombre es Elías Pilas y le sirvo al Señor, por la gracia del Señor, en el lugar de San Vicente, en el área de población vulnerable. Estoy agradecido por estos hermanos en Cristo, estos hermanos capellanes, que han venido a dar esta hermosa charla, una charla que el Señor nos envió a nosotros para que la transmitemos a estos lugares. Ha sido de gran bendición y acá estamos muy agradecidos nosotros los jóvenes porque aprendimos que las drogas son malas y que es un veneno para nuestras vidas. Y con los capellanes aquí de paz, gracias al Señor por haberlo traído con esta campaña La Verdad sobre las Drogas. Gloria al Señor, ya que pues es necesario en estos lugares de aquí, del corregimiento de la playa. Son muy importantes acerca de las drogas y ha sido de gran bendición para nuestra iglesia, para todos los hermanos, las visitas, de verdad pues me ha parecido algo muy importante y ojalá que ellos puedan continuar con esta campaña. El programa preventivo para no caer en la drogadicción. Ha sido una bendición aquí por la congregación de San Vicente Soledad, donde Dios permitió tener este programa y seguiremos orando por los capellanes de paz. Gracias por ver el video.